Hola chicas, espero que se encuentren muy bien, este día quiero mostrarles diferentes outfits usando prendas en color rosa, espero les gusten y se queden hasta el final. Existen tonos claros y tonos oscuros del color rosa, entre ellos el color rosa palo, color rosa pastel, rosa fucsia y rosa neón. Algunos de los colores que mejor combinan con el color rosa es el beige, el negro, el blanco, el azul, el verde y el amarillo. Existen tonos claros y tonos claros. Un blusa de hombros descubiertos en color amarillo, un pantalón palazo en color rosa fucsia y unos tacones en color beige. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por quedarse hasta el final de este video, nos vemos en el próximo, un fuerte abrazo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!